En esta nueva etapa de la pandemia, en la cual ya hay una circulación viral sostenida, estamos ahora preparando los hospitales. Desde las puertas de emergencia, que ya hicimos el recorrido por todas, de seguir manteniendo la separación entre las dos, como así también en las áreas de cuidados moderados, o sea, las salas comunes, como las etapas de CTI. Nosotros ahora, cuidados moderados está bien, tenemos muy buena capacidad, tenemos arriba de 1.000 camas libres en todo el país, para que la gente lo entienda. Y después estamos haciendo un trabajo muy fuerte a nivel de los CTI. Nosotros cuando subimos en ACE, cuando empezamos en marzo, teníamos 112 camas operativas. De estas 112 camas operativas, nosotros pensamos llevar la hora, en el correr de enero, a un total de unas 203, 204 camas. Ya pudimos activar en el orden de 35, que ya están funcionando, ahora tenemos 56 para empezar a activar en este tiempo. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Nosotros primero tuvimos que hacer mucha obra edilicia, para poder adecuar y para poder hacer el aumento del CTI. Estas salas de CTI son salas especiales, llevan un flujo de aire distinto, tienen que tener un determinado tipo de aislamiento. Y la política fue, en los CTI, perdón, en los hospitales que ya contaban con CTI, fue en donde hicimos nosotros una ampliación. ¿Por qué? Porque son hospitales ya de tercer nivel de atención, que ya tienen todas las características de soportar un CTI. Tienen bloque quirúrgico con todo el equipamiento, especialidades médicas, tienen la parte de nefrología, que es muy importante, la parte de diálisis, fisioterapia, técnicos neumocardiólogos. Y lo que estamos haciendo ahora es activar eso. Sí tuvimos que poner dos CTI nuevos, como fue el CTI del hospital de 33, que actualmente está funcionando muy bien, con una capacidad muy bien y dando buena respuesta. Y ahora estamos haciendo, en este momento, a pesar de la licencia de la construcción, pudimos conseguir un permiso por el Ministerio de Trabajo y se está haciendo la obra, que va a ser muy rápida, porque va a ser provisoria, porque después va a pasar a un lugar definitivo en el CTI del hospital de las Piedras, que vamos a poner entre 6 y 8 camas, más cercanas a las 6. Nosotros reforzamos ya Rivera, que ya está funcionando, Tacuarembó, ya se reforzó con 6, y ahora estamos terminando una etapa para poder activar 8 camas más. El hospital de Florida, que pasamos de 8 a 14 camas. El hospital Maciel, que se pudieron agregar 6 camas más. El hospital Paster, agregamos 6 camas más. El hospital español, que en una primera etapa pasamos de 14 camas a 23, 24 camas, y ahora estamos agregándole 10 camas más. En este momento, el hospital de La Valleja, que de 8 camas las pasamos a 14. El hospital de Maldonado, que de 8 camas las pasamos a 6. Y anoche me llamó la dirección que podemos poner 2 camas más, o sea que sería de 8 a 16, o sea que pasamos a duplicarlo. Y después de esto, en el hospital de Salto, también en el hospital de Salto, crecimos en el orden de unas 14 camas. Y en el hospital de Paisandú, en una primera etapa pasó a 4 camas, y ahora en esta etapa que viene vamos a pasar también entre 3 y 4 camas más. Nosotros acá estamos haciendo un esfuerzo muy grande, estamos tratando de contratar ahora 311 cargos. Que esos 311 cargos, para que se tengan una idea, implica más de 40 millones de pesos mensuales para poderlos mantener. Más incidencias, o sea que a eso hay que agregarle un 30%, por salario vacacional, aguinaldo, por todo lo que genera. O sea que es una inversión muy grande que se hace, y nos pasa que muchos hospitales, en el de Rocha lo estuvimos estudiando, pero preciso todo el resto del soporte que rápidamente no lo podemos hacer. La estrategia en los lugares donde nosotros no pudimos poner el CTI es el traslado rápido y oportuno, y buenos convenios con el prestador local. Por ejemplo, en la parte de Colonia hay instituciones médicas que tienen muy buen soporte a nivel de lo privado, lo mismo pasa a nivel de Rocha. Y nosotros lo que hicimos en estos lugares es aumentar los traslados especializados, con equipo médico completo, para hacer un traslado rápido, seguro y oportuno. Son ambulancias que son verdaderos CTI, tienen respirador, traslados para el COVID, tienen un equipo de desinfección especial, por si trasladaron un paciente con COVID con luz ultravioleta. Son camionetas preparadas para esto, con características especializadas y con equipo. Nosotros somos un prestador estatal que manejamos plata de la gente, plata de tu impuesto, de mi impuesto, plata de todo. Nosotros ya pasamos los mil millones de pesos para poder preparar la institución para todas estas cosas y lo que nos ha consumido la atención del COVID. No son mil millones en obra, ojo, lo que ha sido la compra de equipamiento, la compra de medicación, compra de insumos que se necesitaba para hacerlo. Por eso nosotros somos exigentes en esto. Le pedimos a la gente que sepa valorar esto, que es un esfuerzo del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos al propio Presidente de la República, a Luis Lacalle, junto con Álvaro Delgado detrás, insistentes. Estamos siempre casi en contacto semanal, más de una vez por semana, para ir tratando todos estos temas que nos van faltando, que sí y que no.